Estos últimos días, 12 grados la temperatura. Bueno, ahí está. Muy bien marcado. 12 grados lo que tenemos hoy. Creo que ha sido un poco la máxima que anduvo hoy rondando esa temperatura. Los saluda al hombre que está del otro lado. No sé cómo anda. Anda medio fastidio. No, no, anda fastidio. Está renegado con agua. Sí, sí, está renegado con la tecnología. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo anda, señor Lucho García? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches para todos. ¿Está bien? No, no, ni la cámara. Hace rato yo les vengo avisando que no viene saliendo la tele. No, 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 anda fastidioso. Está abajo de autoestima. Sí, sí, sí. Anda fastidioso. Ese fastidio que lo tiene hoy con la tecnología lo ha hecho olvidar un poco de la derrota de anoche, ¿no? Ni me preocupo por eso. A esta altura, hasta el 4 de noviembre no me afecta absolutamente nada de lo fotogelístico que tenga que ver con lo azul y amarillo. Es como los gatos, cae siempre bien parado. Ah, sí, sí, sí. Bueno, no me afecta hasta el 4 de noviembre. Después del 4 de noviembre ahí vemos. O puede ser que tampoco me siga afectando algo como que me afecte todo. Bueno, esperemos. Bueno, tranquilo, tranquilo. Ah, pues falta mucho. Falta mucho. Falta mucho. Exacto. Bueno, anoche perdió Boca el último 4-3. Un partidazo, ¿eh? Sí. Partidazo. Terminó 4-2 el primer tiempo y después un gol de Boca en el segundo tiempo. Y en el final lo podría haber amplio Begrano y casi que lo empata Boca. Y casi se lo empata Boca. La mala, lógicamente nuevamente Ceballos, el changuito. Bueno, distensión tiene o ligamento? No, no, corte. ¿Corte ligamento en la rodilla? Otra lesión grave, sí. Sí, bueno. Se veía, ¿no? La cara realmente, el llanto, la desilusión nuevamente que las lesiones lo parecía en el changuito. Que había sido partícipe del tercer gol, ¿eh? El tercer gol de Boca, el centro perfecto para Marentiel, para poner el 4-3 definitivo que fue después, ¿no? Lo preocupante, por ahí los cuatro goles que le convierten a Boca en el primer tiempo. Para algunos marcadores, ¿eh? Sí, la verdad que sí, pero también para Boca, corrigiendo por ahí algo de eso, a favor. Hace bastante que no convertía tres goles también. También, también, y tuvo, bueno, generó bastante a comparación de otros partidos. Lógicamente que tendría que corregir algo defensivamente, pero ya convertir tres goles en un partido, bueno, ha sido bastante que Boca no lo hacía. Bueno, quizás, no quizás, lo que va buscando Almirón es darle rodaje, en este caso, a Valentín, hoy por hoy creo que es el reemplazante... Valentini. Valentini, el reemplazante de Rojos, para lo que será en la final. Creo que buscando, dándole la tranquilidad y también para que se vaya teniendo rodaje, ¿no? Claro, anoche veíamos precisamente que Marco Rojo entró unos minutos ahí sobre el final y bueno, creo que, como decís vos, buscando darle confianza, darle rodaje a lo que es al juvenil Valentini, de cara al partido que va a tener, el partido decisivo que va a tener Boca por Copa Libertadores, donde Rojo no va a estar. Exactamente, ¿no? Hoy hay Copa Argentina, será el otro partido correspondiente para ir armando la llave de semifinales, teniendo en cuenta que el domingo, ya ayer pasó a esa instancia San Lorenzo, hoy será otro partido, ¿no? Que tendrá la continuidad de ir buscando armar ese cuadro final, que va a estar comenzando las 9 y 10. Exactamente, Chaco Forever frente a Defensa y Justicia por la Copa Argentina. Bueno. Por poquito no está estudiante de Río Cuarto en ese partido. Sí, que lo perdió por penales ante Defensa y Justicia. Sí, sí, así que, bueno, hoy se define el otro semifinalista, rival de San Lorenzo de Almano. Exactamente, bueno, volviendo un poco al partido de ayer, Belgrano de esta manera está puntero y también invicto, ¿no? En la zona luchó. No tengo ese dato. ¿No tiene ese dato? No. A ver, bueno, por acá lo decíamos, un Beirano que... No, no lo quiere tener. No, no lo tengo. Tiene 3 partidos ganados, 5 partidos empatados, ninguno perdido. Bueno. En lo que es en la zona B, es el único que está invicto. Guadal Cruz también está invicto. Está invicto, invicto, ahí está, sí, miramos el casillero mal. Sí. Son los únicos del torneo. Mirando las dos zonas, sí, son los únicos dos equipos que están invictos. Bueno, una zona muy comprimida, ¿no? La de... Bueno, también la zona que lidera River, la zona A, solamente un punto sobre Independiente, y a 3 puntos de... Huracán y Colón. De Huracán y Colón y también Vélez, que por diferencia de goles, queda afuera. Exactamente. Tiene la misma cantidad de puntos que Huracán y Colón. Claro. Y por el lado de la zona B, también. Hay otros 3 equipos que tienen 12 puntos, es mucho más corta la distancia, y el Racing que queda, que está dentro de esos 3 equipos que tienen 12 puntos, también por la diferencia de goles, está neteado, tiene 0 de diferencia, queda relegado ante Godoy Cruz y también Defensa y Justicia. Exactamente. Así que, bueno, de esta manera se está dando lo que es la Copa de la Liga, donde, bueno, de a poquito van encaminándose los clasificados a los play-offs. Falta todavía, pero bueno, creo que de a poco se van acomodando los equipos. Exactamente, bien. ¿Nos refrescamos un poquito? Nos refrescamos un poquito. Agua y soda de Rumipal, ahora no, en base. Más cantidad, más calidad, bajo normas de seguridad, higiene y calidad. Agua y soda de Rumipal, es tan rica, representante en coro en el Moldes, el Barriestas, y comunícate con él al 3582-408070. Salió el boletín disciplinario, particularmente, bueno, por el lado de Toro, ya la sanción, bueno, dos partidos para Juan Pablo Flores y Rolesi, de suspensión. Queda todavía para resolver el tribunal, esperando, dándole la posibilidad para el descargo para el Team Suárez, y ver después qué sanción le puede caer al jugador de Toro. Pero evidentemente, si ya está citado... Más de dos fechas son seguros. Sí, sí, sí. Exactamente. Bueno. Bueno, por el lado de Belgrano, dos partidos para Tomás Britos, que es más, los dos partidos por ser reincidente, es la sanción. Exactamente, así que el delantero o volante de Belgrano no va a estar por dos partidos en lo que tiene que ver, purgando esta sanción, como decía Ariel, por ser reincidente. Es así, ¿no? Y bueno, en cuanto a haber tarjetas, haber llegado a la acumulación de tarjetas amarillas, no hay nadie que complique por el lado de los equipos de Coronel Moldes. Por ahí pensando, para la final no lo tiene, digo, perdón, no la final, sino el partido tan interesante que tendrá el domingo en el Clásico de Maquiano, no lo tendrá Ramiro Lazarte, Belgrano. Se agarraba en la cabeza cuando sacaron tarjetas amarillas el domingo. Y bueno, tampoco lo tendrá a Ríos, que... Un jugador de reserva, ese chico. Un jugador de reserva, sí. Sí, sí, sí. Así que bueno, Lazarte se pierde un partido, ¿no? Sí, un partido. No lo tiene tampoco a Oliveira, que está lesionado, no sé si se irá a recuperar para el Clásico. ¿Se lesionó? Sí, sí. Ah, estaba lesionado de antes, perdón, me lo confundí con Marcos Luna. Por eso no jugó el domingo. Bueno, son bajas que veremos cómo llega. Si bien, bueno, no se sintieron el domingo para el lado de Toro, pero bueno, en este caso es un clásico, a ver cómo lo puede llegar a padecer Belgrano, ¿no? Por lo que vemos acá, el rival que va a enfrentar Toro no va a tener a Banzini, no va a tener... Bueno, Mateo Argelín es el arquero suplente, ¿no? Sí, y arquero de reserva. Claro, no va a estar, tampoco lo que es el día viernes acá en Coronel Moldes, el que no va a estar tampoco es Matías Pino, jugador de acción juvenil en Teberton. Vargas tampoco. Ahí está. Así que son dos jugadores. Y Kevin López. Y Kevin López. Kevin López. Entonces, así de esta manera, bueno, lo que es el panorama es para los equipos de moldes con suspensiones y también de los equipos que van a enfrentar precisamente tanto a Toro como a Everton. Exactamente. Bueno, nos metemos un poquito simplemente como para ir palpitando. Todo estipula de que el próximo 29 de octubre estaría comenzando el torneo regional federal amateur y que por ahora tiene, este torneo reúne a 355 equipos hasta ahora. ¿355? Hasta ahora sí. 355 equipos son los que están en este momento van a ser parte de esta edición. Lógicamente, la Liga de Río Cuarto tiene cuatro equipos. Córdoba es uno de los que más posee en cuanto a equipos dentro de este formato que lo primordial es para que los equipos tengan rodaje, sea mucho más federal de lo que por ahí algunos insinúan, por eso se ha hablado, se han habilitado muchas licencias. Bueno, la provincia de Buenos Aires reúne 78 equipos. Mucho. Catamarca tiene 11, Chaco tiene 21, Chubut tiene 8, Córdoba 26. Corrientes 16, Entre Ríos 17, por el lado de Formosa son 5, 9 por el lado de la provincia de Jujuy. Hoy en La Pampa 8 equipos, La Rioja tiene 11, Mendoza tiene 20, Misiones 14, Neuquén 7, Río Negro 11, Salta 16, San Juan 18, San Luis 9, Santa Cruz 7, Santa Fe 32. Es hasta ahora la segunda provincia con más equipos detrás de Buenos Aires. Después viene Córdoba, 3 por el lado de Tierra del Fuego y 8 por Tucumán. De esa manera se van distribuyendo. Bueno, la región que siempre, por el lado de Córdoba, es ir buscando primero, ir eliminándose desde la misma provincia. Sí, claro. El formato, buscando también por las cercanías geográficas, es la forma. Y las instancias finales, bueno, en las últimas ediciones le he tocado jugar con equipos de Catamarca. Sí, Atenas había viajado a Catamarca por aquellos lados. Donde ascendió. Catamarca y creo que, no sé si La Rioja también. Pero bueno, aquella zona fue donde más le toca después en la definición a Córdoba. Veremos si se llega a modificar, pero siempre ha sido la región de los equipos, de los que salen de la provincia de Córdoba, se van a definir dentro de esas 4 plazas que hay para el torneo federal. Veremos cómo se diagrama la zona. Si es zona de 3, bueno, me imagino que Toro puede estar con Municipal de Ale María y Villa Plomo, por cercanía geográfica. ¿Puede ser o no? Puede ser. Sí, pero a lo mejor ponen uno de cada liga en cada zona, posiblemente, como para tener otro rodaje. Pero variar. Claro. Villa Plomo es serrano, yo por ahí pensaba que es la liga de la Bulalle, teniendo en cuenta que la cercanía también por ahí se sabe dar de esa manera, ¿no? ¿El único entonces de la liga de la Bulalle es Villa Plomo nada más? Sí, por lo que vemos acá sí. Bueno, ahí teniendo en cuenta que seguramente muchos, bueno, el año pasado la Bulalle, si bien... ¿El ganador del Provincial quién fue? No se acuerda, ¿no? No. Porque habían llegado en finales Sporting de la Bulalle, creo, donde estuvo jugando Juan Ríos. Sí, pero no había llegado. No, 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 no. No me acuerdo a qué liga pertenece el ganador. ¿Se imaginan un cruce con un equipo de Tierra del Fuego? Te encargo el gorro de lana, el relator. Bueno, es muy difícil, se va... Están divididos en cuanto a las regiones, ¿no? Quizás la región de La Pampa para abajo son los que van a estar mucho más cerca de poder llegar a definir si se da el cruce de algún equipo de Tierra del Fuego, ¿no? Pero hoy por hoy, bueno, equipo de la provincia de Córdoba, bueno, está Juniors, Las Palmas, Universitario, esos son de la Liga Cordobesa. Después de la Liga de Belvil, Sarmiento de Leones, de la Liga de Jesús María, bueno, Deportivo Colón, de Colonia Carolla, Esportivo Forcheri, de Unquillo. Después de la Bulalle, como decíamos, Villaplomo de Serrano. Después de la Liga de Honcativo, está Unión de Honcativo, Vélez de Oliva, de la Liga de Pascana, está Lambert de Montemaís. Donde va a jugar el Zapito del Sole. El Zapito del Sole. Después está Talleres de Truria, de la Liga de Pascanas. Después, bueno, lógicamente, de la Liga de Río Cuarto, está Albarde, Roncedos, Toro y Deportivo Municipal de Alemaría. De la Liga de Río Tercero, ojo, que también es una de las plazas que puede llegar a estar jugando los equipos de la Liga de Río Cuarto, ¿no? Vecinos Unidos de Río Tercero, Esportivo, 9 de Julio, que lo conoce Toro particularmente. Bernardino Rivadavia de Río Primero, esto corresponde... Bueno, hay tres equipos de la Liga de Río Tercero. Después ya de la Liga de San Francisco, como decíamos, Bernardino Rivadavia de Río Primero. Primero, Morteros, si estamos hablando de Tiro Federal de Morteros. Después, también Deportivo Brinkman, de Brinkman. Y de la Liga de San Francisco, también Unión Alicia de Alicia. Y Alma Fuerte de Las Varillas, que también pertenece a San Francisco. Después de Villa Dolores, hay un solo equipo, como es Comercio de Villa Dolores. Y de la Liga Villamariense, que es nuevo, es alumni. Y junto también con Ricardo Gutiérrez, de La Palestina, que pertenecen a la Liga de Villa María. Bien, bueno, buen resumen, esperando lo que va a ser, mientras esperamos, lo que es el sorteo de las zonas... ...y también del fixture del próximo regional amateur, que bueno, estamos a 18 días. Sí, sí. Si comienza la fecha que dijeron. Es llamativo que todavía no se ha dado ninguna información en el sentido de cómo se van a estar diagramando, ¿no? Cómo se van a estar armando las zonas. ¿Nos vamos a la pausa? Vamos a la pausa. Esto es Deporte al Día Radio, por la 100.3. Cerdos y Compañía, precios cuidados en cortes de cerdo y vaquillona para Coronel Moldes y la Región. Venta mayorista y minorista. Embutidos. Promociones especiales. Elaboración de deliciosos fiambres. Cerdos y Compañía. Dante Alighieri 581. Teléfono 465-898. En Serialista Moldes. Conocemos de cerca el trabajo en el campo y sabemos del esfuerzo necesario para producir, crecer y lograr buenos resultados. Nuestro compromiso es acompañarte en ese crecimiento. Somos Serialista Moldes. Frigorífico Coronel Moldes. Faena de animales, vacunos y porcinos. Compra y venta de Hacienda. Frigorífico Coronel Moldes. Ruta Provincial 24, kilómetro 2. Teléfono 03582-466-905. Coronel Moldes. Carlos J. Lancer, consignatario de Hacienda. Remates, ferias, ventas directas, transportes. Al servicio del productor agropecuario desde 1939. En redes, Carlos J. Lancer. Mi 358. Coronel Moldes. Esto es Deporte al Día Radio. Por la 100.3. Deporte al Día Radio. Muy bien, nos metemos en esta nueva parte de Deporte al Día a través de la radio y también a través de la tele. Se viene mañana, comienza un formato muy particular del Campeonato Provincial de Selecciones Juveniles. Tanto en Sub-13 como en Sub-15, ¿no Lucho? Así es, mañana va a estar comenzando lo que es el Provincial, que habitualmente se juega en Villa María. Este año va a ser la excepción, se ha cambiado el formato porque no puede alojar lo que es los torneos. Ha tenido algunas complicaciones Villa María en cuanto a la organización del torneo. Entonces se ha tomado la decisión de dividir en ambos torneos, tanto sea con Sub-13 como Sub-15, dividir las selecciones en cuatro zonas. Por el lado de la selección de Río Cuarto va a estar integrando lo que es la zona sur, junto con la Bulash, General Roca y la Liga de Canals. A las instancias finales van a estar clasificando el primero de cada zona para clasificar a lo que es la semifinal y final que se van a jugar en el Estadio Mario Alberto Kempes de la Ciudad de Córdoba, obviamente, y se van a estar disputando entre el 23 y el 29 de octubre. Volviendo un poco a cómo es la fase clasificatoria, obviamente es por cercanía geográfica, entre el 10 y el 21 de octubre se van a estar disputando esta fase. La sede y los horarios la determinan las ligas participantes de cada zona o de cada enfrentamiento. En el caso de la Liga Regional del Fútbol de Río Cuarto va a estar jugando frente a la Liga de Canals en las dos categorías, en Río Cuarto, en la cancha de Banda Norte, mañana por la tarde. Bueno, creo que está estipulado dos de la tarde. Dos y tres y media. Tres y media de la tarde, primer turno para la sub-13. Sub-13, dos de la tarde y tres y media para la sub-15. Bueno, Moldes está muy vinculado a este provincial. Así es, varios participantes o representantes en los planteles de jugadores, Tego Magallanes y Juan D'Andrea, ambos jugadores de Everton, van a estar en la sub-13 y Valentín Fernández, también jugador panza, en la categoría sub-15. En los cuerpos técnicos, José Luis Landoni, técnico de la sub-13 y Facundo Farías, integrando lo que es el cuerpo de preparadores físicos que va a tener la Liga para este provincial. Bueno, hay una de las dos categorías que le da un pasaje a un nacional, ¿no? Es la categoría sub-13, si mal no recuerdo, vamos a chequear, que acceden a lo que es clasificar un torneo clasificatorio para lo que es el nacional. La sub-13, así es, es una llave clasificatoria para el torneo nacional, mientras que la sub-15 solo será proclamado campeón provincial. Perfecto, muy bien. Mañana juega Argentina. Mañana 20 horas. 20 horas. Estaba pronosticado para las 21, pero ya a principios de mes lo adelantaron una hora antes. Bueno, será ante un Paraguay, ¿no? Que presenta técnico. Presenta técnico el Dani Garnero. ¿Argentino? Sí, sí, sí. Muy vinculado con el fútbol paraguayo. Sí, sí, ya hace un tiempo que está en Paraguay. Bueno, hoy llegó el seleccionado, aquí a la Argentina, un seleccionado de Paraguay que hay muchos jugadores que están en el fútbol argentino. Casio Vareiro. ¿Pablo Díaz? Pablo Díaz, también. Perdón, el chileno, el Pablo Díaz. No, el... ¿Rober Rojas? Robert Rojas. Robert Rojas. Que está en Tigre. Claro. Exactamente. Y el arquero también, creo que... ¿No está el que era jugar, o va a jugar de talleres? Sí, está... ¿Ramón Sosa? Sí. ¿Ramón Sosa? Sí, Sosa. Sí, Sosa. Ahí está. Hay muchos jugadores que están vinculados al fútbol argentino. Bueno, un Paraguay que... Pero Vareiro es argentino, está nacionalizado paraguayo. Bueno, digo, bueno, en cuanto a la relación que dieron con Argentina, ¿no? Muchos jugadores han sido argentinos, nacionalizados, después paraguayos, en el caso de Ortigosa, es uno, bueno... Favro, Favro. Favro, bueno, no me acordaba. Jonathan Favro. Claro. Sí. También argentino y nacionalizado paraguayo. En estas eliminatorias, cada vez... A Argentina le ha costado mucho, de local particularmente, Paraguay. Bueno, casi casualmente hoy me traía un recuerdo el Facebook, ¿eh? Sí. El Facebook. Siete años atrás. La verdad es que hoy no tuve tiempo de... Siete años atrás. Nos traía el recuerdo que cuando anduvimos por el Kempes, el trío. Nosotros dos junto con el flaco Pandereta, como le decíamos a Martín Clavero. Siete años atrás. Bueno. Que la era de Patón Bausa, que venía trastabillando para el Mundial de Rusia, lo perdió, 1 a 0. 1 a 0. Que arrope el Kun Agüero. No arro, se lo atajó el arquero, ¿no? Y uno va viendo las estadísticas. Hoy podíamos ver un poco el historial. Le ha costado. Las veces que le ha podido ganar ha sido por una mínima diferencia y muchos empates. Y también ha padecido, como en aquella ocasión, en el Kempes, la derrota. Por eso digo, hay que mirar, hay que ver cuántas veces Paraguay también ganó. Si bien ganó una de las últimas, pero hay que ver después. Pues, si bien le costó a Argentina, pero hay que ver también por el lado de Paraguay en ese sentido. Hoy creo que es un presente totalmente distinto, ¿no? En cuanto a la Argentina, particularmente. Porque hoy el haber ganado la Copa América, o sea, todos los logros que está teniendo. Y no es un seleccionado que hoy casualmente lo decían y que uno lo ve. Que no se ha relajado de tantos logros deportivos, de vivir casi en un limbo en cuanto a los resultados. Siguen mostrando la misma humildad, el mismo hambre de gloria. Exactamente. Veremos a ver mañana, entonces, quién... Creo que va a ser el mismo equipo que viene jugando. Con la duda de siempre, quién es el 9, quién arranca como 9. Y quién va a estar en el lugar de Di María. Yo me imagino que Nicolás González será... Bueno, la última doble fecha, jugó los dos partidos titulares. Exactamente. Bueno, caso de Pablo Dybala, ¿cómo viene? Porque se había lesionado hace un tiempito. No, fue desafectado. Fue desafectado, pero se salvó de lo que se preveía una lesión más grave. Bueno, Pecela también creo que estuvo desafectado. No, Juan Marco Feit. Feit. Bueno. Bueno, mañana a esta hora va a estar jugando Argentina, así que bueno, vamos a ver cómo se sigue mostrando esta... Sigue sumándole, ¿no?, este puntaje de él, porque de la primera doble fecha sumó los 6 puntos en juego. Sumó los 6 puntos, así que bueno, vamos a repasar mañana a ver si tenemos ya una posible formación. Lo que sí, para poder ir adelantando cómo se va a jugar esta fecha, ¿no? Porque lo va a tener, por supuesto, el partido de Argentina con Paraguay, 20 horas, 17-30. Lindo partido por Colombia, Uruguay. Partidas. Por Taze Sports. 20 horas, Bolivia, Ecuador. Lo dicho, Argentina, Paraguay, 20 horas también. 21 horas estarán jugando Chile, Perú. Y 21-30 estará jugando Brasil frente a Venezuela, los partidos de la fecha número 3 de las eliminatorias. Bueno. Lo que va a estar lindo es la próxima fecha de eliminatoria, en noviembre, va a estar el más. Con Brasil y con Uruguay. Claro, con Uruguay y después con Brasil. Doble linda fecha, ¿eh? Sí, sí. La fechita. Hay que estar muy atento a ver qué pasa con Lionel Andrés Messi. ¿Por qué? Porque el Inter de Miami ya no tiene competencia hasta el año que viene. Al no clasificar a los play-offs de la MLS, no tiene competencia hasta enero, febrero del 2024. ¿Y usted qué intuye que puede llegar a suceder? ¿Qué intuyo? ¿Que se va a enfocar directamente con el seleccionado? O que se esté incorporando a algún otro equipo del MLS. Ah, ¿se puede? ¿Puede hacerlo eso? Creo que sí. Al ser jugador franquicia, creo que sí puede hacer eso. O sumarse a algún otro equipo de Europa. Bueno, veremos. ¿Cuáles son las intuas? Beckham lo había hecho. Se había ido del Atlanta de United, me parece. Se había ido al Milan. Y después creo que había regresado a lo que es la MLS. Bueno, algo que buscarán para tener rodaje, ¿no? Eso mismo. Más que todo es por el rodaje y llegar con ritmo para lo que son las fechas eliminatorias. Exactamente. Vamos a la pausa. Ya tenemos aquí para estar charlando en la última parte. Ir palpitando lo que será el próximo 29 de octubre, ¿eh? En el Rural Bay. Vamos a ver. Esto es Deporte al Día Radio, por la cien punto tres. Agrocampo, acompañando al productor agropecuario. Comercialización de granos, inversiones, seguros agrícolas. Junto a las principales aseguradoras del mercado. Allianz, Río Uruguay, Nación, San Cristóbal, Galeno, provincias seguros, entre otras. Mercados disponibles, futuros y opciones. Las mejores alternativas para canalizar operaciones en Dólar MEP. Fondos comunes de inversión, bonos y acciones. Línea integral de agroquímicos. El mejor precio en fertilizantes e insumos. Distribuidores directos de Don Mario. Genética de avanzada. Agrocampo, al servicio del productor. Intendente Vicario 107. Contactos 3582-4362-47 y 3583-640018. Coronel Moldes. Ático, donde vos creas tu propia forma de vestir y sentir. Cenito Jeans, María Amores, Abacal, Hombre Mujer. Seguinos en nuestras redes y descubrí todas las novedades. En Coronel Moldes. Ático, Vicente Bagione 281. Arneo dos silajes, servicio de picado, embolsado de silos aéreos, camiones equipados y toda la tecnología para lograr un trabajo eficiente, acorde a sus exigencias. Cabrera 686, teléfono 3582-649-81, Coronel Moldes. Carnicería Juan Enrique, carnes de primerísima calidad y al mejor precio. El sabor de lo casero. Salamines, bondiolas, panceta, chorizos, morcillas. Dante Livieri y Ameguino. Pedidos al 465-155. Bionutrir es una empresa productora de premezclas, vitamínicas, minerales, concentrados proteicos, alimentos balanceados, aditivos, suplementos estrosados y pilares de un nuevo sistema de alimentación animal. Bionutrir, rompiendo paradigmas en nutrición animal. Representante en Coronel Moldes, Facundo Moiso, 358-4373-840. Jonathan Zufiaburre, 358-341-7534. Sportwear, ropa deportiva hombre, mujer y niños en Belgrano y Moreno. Recibimos todas las tarjetas, contado 15% de descuento. Círculos de venta, 25% de descuento, regalos en grupo. Encontrarnos en Instagram y Facebook. WhatsApp 358-43-70-951. Fotocopiadora Centro. Fotocopiadoras anillados, plastificados, impresiones en general de diferentes tamaños, impresiones en diferentes tipos de papel, trabajos personalizados para eventos especiales, amplia variedad en artículos de librería escolar y de oficina. Trámítese por internet, tu consulta no nos molesta. Encontrarnos en WhatsApp 3582-4492-35. Encontrarnos en las redes sociales como Fotocopiadora Centro y entérate de todas las novedades. Estudio Jurídico Álvaro Piola, abogado. Derecho civil y comercial, laboral y familia, contratos, sucesiones, cobranzas, divorcios, despidos, accidentes de tránsito, accidentes de trabajo, reclamos ante ART. ART, avenida 9 de julio 617, teléfono 4326-73. P.I.H. Agro, Piati e hijos, maquinarias, implementos, servicios, agente oficial, Pauni, Plantium, El Calden, Rolos, Pisa, Rastrojos, Espacios Verdes. P.I.H. Agro, Piati e hijos, aferrate a lo bueno. Teléfonos 3582-41-2003, 358-4363-600. Frigorífico Coronel Moldes, Sociedad Anónima. Una empresa afianzada en la ciudad, con un protagonismo importante en el desarrollo del centro del país, y con fuerte impulso en mercados nacionales e internacionales. Faena de vacunos y porcinos, compra y venta de hacienda, ruta E86, kilómetro 2, teléfono 03-582, 46-6905, y 48-39-76. Coronel Moldes. Claro, agente oficial en Coronel Moldes, Ivana Pugliese, venta de celulares y accesorios. Venía claro, mantenemos el número de tu anterior compañía, podés cambiar tu equipo, recuperar tu línea y los mejores beneficios en tu plan. Se reciben tarjetas de crédito, efectivo o pagos en tu próxima factura. Claro, San Martín 62, contacto 3582-440667 en Instagram, claro.moldes. G.S.A. Insumos, de Guillermo y Santiago Ángeli. Insumos en general para el agro, compra de cereales, Roqueza, Peña y Cadaía. G.S.A. Agro Insumos, teléfono 3582-4436-35. Soluciones contables, la confianza de un asesoramiento para acompañar el desarrollo. Soluciones contables, impositivas, financieras, laborales y previsionales a personas físicas y jurídicas. Trámites jubilatorios, negocios inmobiliarios, División Seguros Generales, a través de Triunfo Seguros y Sancor Seguros. Soluciones contables, Ameguino 59, teléfono 03582-465-489. Coronel Moldes. Esto es Deporte al Día Radio, por la cien punto tres. Última parte de Deporte al Día y agarre el casco, bicicleta. Usted anda mejor que yo en estado físico, ¿eh? Sí, bueno, pero todo trote. Usted sabe que yo esta semana lo agarré a la bicicleta. ¿Sí? Sí, si me estoy amigando con ella. La lavo. Sí, la lavé y, bueno, aprovecho estos días, me pongo pruebas, veo con el viento, todo, digo como para agarrar fortaleza, para prepararme para lo que será el 29, ¿eh? Está bien. No sé, ¿hasta dónde llego, no? Bueno, no sé hasta dónde llegaremos, pero sí ya llegamos a la edición número 13. ¿Cómo anda, señor Guido Móviles? ¿Todo bien? Buenas noches a todos. Gracias por invitarme. Bueno, qué increíble, ¿no? Ya 13 años. O sea, 13 años que son 15 en realidad. Sí, porque hay, bueno, algunos años que no... Este es el año después de los 52 grados que no se hizo y el de la pandemia. Exactamente. Porque hace 15 años que venimos dando vueltas con esto y por suerte la mantenemos y la tenemos en molde. Exactamente, ¿no? Exactamente. Bueno, creo que cada año que pasa se convierte más especial, ¿no? Creo que ya todos los moldenses la han tomado como propia esta carrera. Tal cual. Eso es lo lindo, que vos hablas con uno o con otro en nuestra carrera y, bueno, eso te da satisfacción porque habrán empezado un puñadito de moldenses compitiendo y el año pasado tuvimos 61. Y este año hay un montón de gente que está practicando el ciclismo, que es la idea del Grupo Pampa, es formar, que la gente se inicie con el ciclismo. Está muy bueno. Bien, Guido. Se ha comenzado muy temprano, ¿no? En cuanto a promocionarla, ¿no? Porque hemos visto que muy temprano en las redes se está haciendo un buen trabajo, recordando un poco algunas ediciones. ¿Esto ha tenido algún efecto? Mirá, la verdad que se empezó con tiempo, se fue invitando gente de hace mucho tiempo, las redes suman mucho y, bueno, sí, el efecto es bueno porque vos sectorizás en Instagram o en Facebook ciertos lugares que querés promocionar de gente que estuvo, Rufino, qué sé yo, muchos lugares, y, bueno, y se prenden. Aparte, hablando con gente que está metida en el tema, como entre pedales, gente de Ciclismo 21, bueno, que nos dan una mano también para hacer promoción en sus redes, que son puramente ciclistas, ayuda muchísimo. Creo que esto, como decís vos, ayuda, la gente se prende. En cuanto a las inscripciones, ¿ya lo pueden ir haciendo ahora o es todo el mismo día de la carrera? Mirá, las inscripciones, hay unas preinscripciones, pero el menor porcentaje, las inscripciones son el mismo día de la carrera, como siempre se hace en el Salón de la Cultura, de 8 y media a 10,45, para alargar la simbólica a las 11. Así que te digo que hay un 10% que se preinscribe y el resto se inscribe ese día acá. Bueno, hoy miramos un poquito y siempre estamos mirando el clima, ¿no? Hoy, bueno, Córdoba en sí en general, el viento, la falta de lluvia, no solamente para el campo, pero para todo, ¿no? Pero para... en esta competencia se la desea mucho, ¿no? Porque, ¿cómo están hoy los caminos? Mirá, los caminos están guadalosos, falta el agua y hay partes que se ponen hasta peligrosas porque hay partes duras donde se tapa por el guadal y, bueno, el cordoneo de la bici te puede hacer caer. Pero, pasando el arroyo, está más bravo, como siempre. Pero, bueno, esperemos que llueva. Ya está anunciado que antes de la carrera tiene que llover. Veremos, la verdad que, como decís vos, para el campo sobre todo. Y, bueno, si viene para la carrera, mucho mejor. En cuanto al resto de detalles, Guido, por ahí, que hacen la carrera en sí también, sanidad, ya está todo... Los puestos son los de siempre, por ahí, para que la gente sepa, ya tienen todo acomodado eso, ¿no? Mirá, los puestos son los de siempre, o sea, tenemos una atención médica en la plaza, como siempre, en el porvenir, y en Washington nos ayuda la comuna de Washington para tener también, por si pasa algo, el tema de categorías, las categorías, se sumaron dos categorías más este año, para repartir un poco los promocionales, que había mucha cantidad, es muy numerosa, así que los varones se divide en dos categorías, y las mujeres también, para que en una categoría no corra una chica de 18 años con una mujer de 45. Así que eso lo vimos por la experiencia de comentarios pasados. En cuanto a hidratación, vamos a hacer un fuerte en la hidratación, ya tenemos previsto poner unas, hasta tres o cuatro bolsas de agua por corredor, o más. Así que en eso, que sobre, que no falte, por si nos toca un día como el de hoy, por ejemplo, con viento, con calor. En cuanto a lo organizativo, ya tenemos casi todo listo, faltan ultimar detalles, mejor que otros años, tenemos ya casi todo listo. Así que esperemos todavía, o sea, ahora queda todo el proceso de invitaciones, de participar de otras carreras para que nos devuelvan la atención, es la típica de todo deporte. Hay posibilidad de que, te hablábamos un poquito fuera antes de arrancar con esta nota, y nos tiraste algo, si se puede decir, ¿no? Sí. ¿Se puede transformar en algo internacional, podemos decir? Sí, sí. ¿Sí? Porque hay muchas consultas de, como siempre, de la zona, por lógica, provincias vecinas, hay consultas hasta de Uruguay. Así que, yo creo que este año puede llegar a ser internacional, como un año que vino gente de Chile. Así que, y más con la diferencia de plata, como tienen ellos con nosotros, viene mucho más fácil. Así que, calculamos y esperemos que sí. Y en cuanto a nombres, bueno, las semanas siguientes van a ir dándose los nombres de los punteros, de los pros, que van a ir participando, eso se define en los últimos días. Esto se engrandece más la carrera, ¿no? Que vengan estos tipos de corredores internacionales, creo que lo hace crecer más a ustedes también, que los tienen que tomar, digo, estar cada vez mejor preparados. Sí, sí, tal cual. Si bien son tres ediciones que ya tenemos todo muy finito y muy calculado, ya se hace mucho más fácil que al principio, siempre hay que estar encima de todo, y el hecho de mantener una carrera como esta, 13 años, nos da un plus extra que ya la tienen en la fecha de octubre. Y aparte, hay muchas carreras que empezaron con nosotros y ya no están más, y nosotros seguimos vigentes, así que eso está bueno. Dijiste que ya tienen todo madido, todo finito, todo calculado, pero siempre aparece algo nuevo en todos los años. Ahora dijiste que se suman dos categorías, así que siempre hay algo para hacer, ¿no? Siempre hay algo para cambiar, para mejorar y para hacerlo mejor en cuanto a servicios. Vos sabés que esto es sin fines de lucro, al contrario, se tira todo ese día y si queda algo es para juntar para el año que viene, para comprar remeras y medallas y hacer todas las cosas. La verdad que año a año se va mejorando y en cuanto a la, repito, en cuanto a la participación de Moldenses, nos da más pila para seguir con este proyecto que en realidad es a la idea, formar, que se formen ciclistas en Moldes. Bueno, veíamos un poco también los valores y han ido acomodando un poco también a la situación económica. Bueno, recién decíamos en cuanto a la posibilidad de que lleguen gente del exterior, como en este caso de Uruguay, pero en sí a nivel local y han ido buscando acomodar la economía para que el ciclista pueda también ser partícipe y que no sea un inconveniente grande en cuanto a la inscripción particularmente. Tal cual. Acá tratamos de hacer, no podemos darle montañas, no podemos darle ríos, paisajes alucinantes, pero sí le podemos dar una organización correcta y que nadie se queja, ningún año. Y bueno, en cuanto a eso, tratamos de optimizar el precio de la inscripción. Este año particularmente nos toca un día a fin de mes, después de unas elecciones, que la economía puede estar trastocada. Así que tratamos de bajar la inscripción, 5.500, 6.500 y 4.500 el promocional, y sacamos la remera de la inscripción y la gente que la quiere la compra aparte por un costo de 2.000 pesos. Eso es para no llevar una inscripción de 6.500 a 8.500, por ejemplo. Así, el que quiera comprar la compra aparte y el otro que quiera inscribirse, competir solamente sin adquirir la remera para economizar todos los gastos. Ya sabemos que el combustible y todo son costosos para venir hasta moldes. Por eso hicimos este detalle este año. Bueno, Guido, te agradecemos. Como va a ir entrando un poco en ritmo, ¿no? Tal cual. Para lo que será el próximo 21. Así que bueno, ya seguramente en esa semana previa, esos días antes de la competencia, vamos a estar ya viendo un poquito cómo están los detalles. Ya nos vamos a hermanar con la radio para hacerla cada año igual y cómo sale lindo y cómo le gusta a la gente la transmisión en vivo y todo eso. Ariel, por ahí ya, si la parte de la prensa la tiene que ir conociendo al camino en bici, Ariel ya también está listo. Lo conoce muy bien en cuatri, así que en bici no sé si lo conoce. Pero bueno, es cuestión de probar. Hay alguno que se ha animado. Creo que el CUNY le pega, el CUNY llegó al poleo. Perdón, el polígono. Al polígono. No, y un poquito más llegó, ¿eh? No, un poco más. No, no, dobló para el CUNY. Había llegado. No sé si no llegó hasta el boliche. No llegó el porvenir. Ah, no llegó. Pero doblando el porvenir, sí, sí, sí. Ah, no, no, no. Tampoco le pedimos 35.5 de promedio como hizo Matías Maggiore en aquel año. Pero bueno, son cosas increíbles. Exactamente. Gracias, Guido, y nos vemos más cerca de la fecha. Tal cual, muchas gracias por invitarme y gracias por estar todos estos años. Muy bien. Nos vamos. Será, hasta mañana. Hasta mañana. Mañana nos reencontramos. Mañana será una edición muy particular. Mañana va a estar el partido, pero vamos a estar por la tele, así que sigan prendidos, ¿eh? Así que va a estar Messi y estamos nosotros el otro lado. Exactamente, el otro lado. Elijan, si quieren informarse. Se van escuchando y lo van a... Si a Messi no hace falta que lo escuchen, ¿verdad? Con mirarlo nada más y nos escuchan a nosotros. Tal cual. Nos vamos. Chao. Chao, chao. Esto fue... Deporte al Día Radio. El compacto informativo del deporte por Radio Ciudad. FM 100.3